Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Un nuevo juego para el top de recomendaciones de juegos de PS3, de los cuales son mi recomendación para esta gran consola. Hoy vamos a ver a Dante's Inferno. Al inicio del juego Dante se encuentra luchando en la tercera cruzada, esperando a cambio su salvación, la de su novia Beatriz y la del hermano de esta, Francesco. Pero en un momento de descuido, Dante es seguido por un soldado árabe. Así es cuando a Dante le ha llegado su hora. La muerte le reclama su cuerpo, diciéndole que deberá ir al infierno y que toda su lucha fue sin sentido y con fines malévolos. Dante, sorprendido y eufórico, reclama a la muerte que no permita que sus pecados condenen a sus seres queridos, diciendo que le encontrará su redención. La muerte le dice que su alma será suya y se enfrentan en un terreno inframundial. Pero Dante termina derrotándola y le quita su guadaña, lo que le permitirá matar demonios y monstruos para el infierno. Después de haber derrotado a la muerte, Dante abandona los cruzados, vuelve a Florencia y encuentra destrucción, y a Beatriz y su padre asesinados. El alma de ella se le aparece y le reprocha el haber faltado a su promesa. Dante es testigo de la presencia de Lucifer, que reclama para sí a Beatriz. Así Dante inicia su travesía por el infierno. Guadaña de la muerte, Santa Cruz o poderes sagrados o profanos serán nuestras armas en esta gran aventura. Criaturas increíbles con las que tendremos que luchar e incluso en momentos del juego tomar el control para poder avanzar en nuestra misión hacia el encuentro de Beatriz. Dante's Inferno es un gran juego de acción capaz de engancharnos y ofrecer unas buenas horas de diversión. Con una similitud más que notable, con una gran obra maestra como lo es God of War, nos encontramos ante un juego más que recomendable para nuestra Playstation 3. Dante recibe la ayuda de un poeta, Virgilio, el cual lo guiará en su travesía por los nueve círculos del infierno donde Dante, a medida que avanza, irá descubriendo cosas que no imaginaba ver. Espero que os haya gustado esta nueva recomendación de Top de Juegos de Videogames SCZ. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Hasta la próxima!